Y pues bueno, muchas bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jason96. Bueno, vamos a empezar a dándoles unos datos. Ya estoy, ya he visto por aquí por internet que hay varias cosas que se han hecho haciendo bastante famosas, como un tal tal fin, ven, que según te resuelve todas las preguntas que tú le hagas y pues, así que también te verás a eso. Hoy vamos a estar jugando el tal fin del, simplemente estoy haciendo ahorita la intro con el InBegend Fighter. A la vez se le va a hacer. Que gasaje. Vamos a llegar el momento de... Vamos a llegar el momento de... Vamos a llegar el momento de... Y bueno, pues aquí vamos a hacer algo más sencillo. Y pues bueno, este es... Ay, me equivoqué, perdón. Y pues bueno, ya me estoy instalando acá el juego. Ah, bueno, pues ahorita en las fotos no se ve muy sombrío. No sé por qué la gente le hace tanta mala fama, la verdad. Ahora sí vamos a ver. Abrir. Vamos a ver qué hay cosas en los que tiene... No tiene compras entre... ¿Puedo solicitar una indicación para el... No puedo escuchar, te necesito... ¿Cuándo naciste? Se le voy a poner que yo nací el... Le voy a poner yo que nací el... Nada más y nada menos que... Me estoy pasando. No manches. Activa el Ultra Distinct, cacaraca. Pero qué miércoles... En 1912... No puedo escucharme, necesito que sea mi turno para hablar contigo. Ok. Esto va a ser... ¡Ah! Gracias. Activa el Ultra Distinct. ¡Voy a tener en cuenta que se opone para hablar contigo! Gracias. 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 ¡Vale! ¿Qué difícil? Bueno, podamos aprobar otra vez la aplicación, veamos cómo nos va. Gracias. 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 Es un poco desordenado. Gracias. 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 Gracias.